Muy bien amigos, arrancamos, esta es la primera fecha del Campeonato Argentino de Velocidad. Soy Pedro Varela, Matos Argentinos TV, en conjunto con la comunidad periodística. Estamos aquí con Gustavo Cresto, de Notas TV Radio, de FM Sónica. Gustavo, muy buenos días. Buen día Pedro, comienza la gran final de la apertura del Campeonato Argentino de Velocidad. Estamos viendo en este momento la prueba de tanque lleno de la categoría 250, que está haciendo su ingreso a pista. En la finalizada, recién, prueba de One Map para la categoría Superbike, Cristian Ramírez fue el más rápido en las vísperas de lo que será la gran final de la Superbike en esta tarde. A partir de las 14 comienza la apertura de competencias y ya estamos viendo el recorrido de la 2.50 con la pista abilitada para poder regresar la prueba del Warm Up. Y les digo que en la Superbike, Cristian Ramírez, repitió la gran actuación de ayer al quedarse con la Pol. Y considerando que tiene por delante un favorable fin de semana con la rivalidad acostumbrada, junto a Vicente Leguino, el gran campeón chileno y argentino también, porque se coronó en el 2012 junto al equipo de Vicente Racing en la categoría Superbike. Ya finalizada la Superbike, estamos empezando a ver lo que es el tránsito de la 2.50 que tuvo a Sergio Checho Llanes ayer en la Pole Position y que indudablemente va a mostrar seguramente una gran rivalidad del cuarto de litro argentino, porque hay casi 30 pilotos preparados para tratar de alcanzar una posición de privilegio en la gran final de este domingo en la 2.50. Bueno, la verdad que estamos ya preparados con imágenes, ya podemos empezar a mostrarles parte del escenario previo de lo que va a ser esta gran transmisión de motos argentinas junto a Motos TV, Radio Chaco, toda la comunidad periodística brindando la información acostumbrada con los relatos de los mejores relatores de la velocidad. Y aquí estamos ya señalando los primeros tiempos a través del monitor. Maxi Méndola, Eric Barrios, Mauro Pasarino, todos los pilotos chaqueños. Hay una gran camada de pilotos chaqueños que están protagonizando los primeros lugares en este circuito. Para empezar quiero agradecer la información de la... ...que tiene Améndola, Barrios, Aguilar, Decerra, Nieves, Pasarino, Agandola, Marcos Morillas, Lucas González, Lucas Silvi, Vangarelli, Franco Nodullo, María Eugenia Merino, Luciano Cossiani, Lucas Silvi, como decíamos, Nicolás Villafani, Otra de las figuras de esta categoría 2.50. Y ya empezamos a describir los tiempos. En el MyLabs tenemos ya los tiempos preparados para transmitirles lo que va a ser esta prueba de tanque lleno. En esta víspera de lo que será luego la prueba de la categoría Stock junto a las 600, que brindarán también lo mejor del fin de semana. Luego de la tanque lleno habrá un breve receso y se disputarán cada una de las finales en el marco de lo que será seguramente las 14 horas, Pedro. Sí, vamos a ver lo que nos comentaba Sebastián Porto con relación a esta carrera, el por qué volvió a su categoría. Y ya estamos yendo a las imágenes. Sebastián Porto, ¿cómo ha sido este reingreso al motociclismo argentino? Bien, ¿qué tal, Pedro? Bien, contento, contento. La verdad que, bueno, sobre todo, estoy pasando bien. Hace mucho tiempo que no estaba convirtiendo motos, vamos a todos los últimos años. Pero bien, bien, por ahí no tuvimos la suerte ayer que hubiésemos querido, ¿no? Por ahí esa caída. Pero lo viste muy rápido el viernes, estabas andando muy rápido en esa vuelta, muy rápido. Y bueno, sé que el golpe también fue un poquito duro, ¿no? Sí, sí, sí. La bienvenida a la moto. Hicimos un buen trabajo el viernes, hicimos un buen tiempo, creo que habíamos quedado primero. Y bueno, ayer, fuimos un buen estramiento, tuvimos pronto muchas cosas, las dos tantas libres. Y sí, es cierto, veníamos en una gran vuelta, creo que era para cerrar el 18A, yo calculo, por motos parciales. Y bueno, cosas que pasan, estas son carras de moto y pasan estas cosas. No sé cómo hay una pena, porque me toca alargar último, ¿no? Pero bueno, trataremos de avanzar. ¿Pasar por demás y interesar de un rendimiento especial? Sí, 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 ojalá pueda pasar muchas fotos rápido y bueno, que el grupo delante no se mezcabe, pues eso va a ser difícil poder llegar. ¿Por qué? Es una categoría tan competitiva y tan difícil como las ejemplos superes por Argentina. Porque generalmente el boxeador cuando vuelve un equipo de fútbol va a los partiditos más medianos. Sin embargo, acá vinicen con un altísimo nivel de los chicos acá en Argentina, muchos pilotos internacionales y ponés mucho en juego. No, bueno, eso yo no tengo que demostrar nada, no sé, lo que yo hice anteriormente, es una etapa cerrada, yo ya tengo 34 años, yo lo que vengo acá es a divertirme. Y sé perfectamente que estando a un buen nivel se puede ganar muchas carreras, también me puede ganar, entonces son carreras de moto, y nada más que eso, después no va a empañar nada mis antecedentes. O sea, lo que yo hice está, y orgulloso de lo que logré por el mundo. Y esto es solamente disfrutar, pasarlo bien, y bueno, con la mira obviamente puesta también lo internacional, para mí es un entrenamiento. O sea, con Nico queremos hacer todo el año obviamente, pero bueno, estamos apuntando a un futuro. Así que tengo que sumar muchos kilómetros de la moto, y bueno, veré cómo veremos qué pasa, aunque en la saga todo bien. El agradecimiento Nico de nuestra parte, y el agradecimiento tuyo a todos los que colaboran con esta nueva campaña. Dale, por supuesto, principalmente a Nicolás Krexel, armamos una amistad, sobre todo es un gran tipo, ya desde la entrada, un lindo equipo, yo tengo la posibilidad de que... ¡Gracias!